Tierra Blanca ya tiene una mejor tranquilidad y eso ha sido porque es la coordinación total entre los tres niveles de gobierno. Y ahora venimos a atender un tema federal que el presidente nos ha encargado a través de la mesa de gestión de la paz, que es ver el huachicol de gas y en ese tema estamos atendiendo el día de hoy. Y vamos a hacer algunas inspecciones. Bueno, pues como ustedes ven, ya un Veracruz más tranquilo. Precisamente ayer revisamos la tasa de homicidios que tenemos y de los delitos de alto impacto y hemos bajado de 2018 que nos gobernaron los anteriores y todos los gobiernos anteriores a mayo del 2023, 34% en el homicidio doloroso, una disminución. Y estamos observando que en secuestro ya casi estamos alcanzando la sigla del 90% de disminución. 90% de disminución. Teníamos arriba de 1.700 homicidios al año y esta vez hemos bajado 1.000 homicidios. Nada más de ese nivel. O sea, no hay Estado que haya bajado de cómo lo dejaron a cómo ahora estamos de ese nivel de reducción. Y eso es lo que nos agrada. Y esto mucho se debe ya a la coordinación entre Federación, Estado y municipio.